Hola mamá, ¿está todo bien? Sí Fabiola, ¿por qué lo preguntas? Nos hemos dado cuenta que papá lleva un buen rato hablando por teléfono con alguien. Él les tiene una sorpresa, así que sean pacientes. ¿Y tú no nos puedes dar un adelanto de que se trata la sorpresa? Entonces ya no sería sorpresa Mariela. Tienes razón. Bueno, esperaremos a que papá termine esa llamada. Hay algo muy importante que quiero hablar con ustedes. Ya queremos saber. Se me ha presentado la oportunidad de invertir en un restaurante que hay en la ciudad donde vive su tío Omar. No me digas que estabas hablando con el tío Omar. Así es, él quiere que seamos los dueños de ese restaurante. Eso significa que ya no tendré que trabajar para nadie más. Seré mi propio jefe. Eso me gusta, así tú y Omar se vuelven socios. Lo sé. Sería el negocio de la familia. Y si todo sale bien, podríamos vivir cómodamente. La verdad, me gusta mucho esa idea. Así pasarás más tiempo con nosotros. Claro que sí, Mariela. Solo que hay un problemita. Me imaginé que había un pero. ¿Cuál es? Que tendríamos que mudarnos a esa ciudad. ¿Viviremos cerca del tío Omar? Sí, venderemos esta casa para comprar una en la otra ciudad. ¿Qué les parece la idea? Yo sí estoy de acuerdo. La verdad, yo también. Me gusta la idea de vivir en otra ciudad. Sí, y más si estamos cerca del tío Omar. ¿Y tú, Fabiola? ¿Qué dices? Me gusta mucho esta casa, pero también me emociona conocer lugares nuevos y tener nuestro propio negocio. ¿Eso es un sí? Sí, papá. Nos vamos a vivir cerca del tío Omar. Ahora mismo lo llamaré para darle la noticia. Se pondrá feliz. ¿Se han dado cuenta que el tío Omar habla más con papá que con mamá que es su hermana? Yo también hablo con Omar. Lo que pasa es que él y su papá saben más de negocios. Por eso platican más sobre el tema. Eso es verdad. En cambio, contigo solo hablan de nosotros. Así es, Lucas. Pero yo quiero mucho a mi hermano. Y estoy feliz porque él y su papá se llevan muy bien. Así ha sido desde que yo me casé con Andrés. Mi hermano lo aceptó rápidamente. Sí, el tío Omar es único. Lo sé. Él los ama muchísimo a ustedes. Y seguro estará muy feliz porque estaremos cerca de él. Ya hablé con Omar y le conté la noticia. Dice que hoy mismo se pondrá a buscar una casa para que podamos comprarla y mudarnos lo antes posible. ¡Guau! Esto significa que pronto nos mudaremos. ¡Sí! ¡Qué emoción! Espero que la nueva casa sea exactamente como se ven las fotografías. Verás que sí. Afortunadamente, Omar la encontró rápido. Solo fueron semanas de espera. Ya quiero que lleguemos para ver nuestras habitaciones. Yo igual. Así que apúrate, papá. Bienvenidos a su nueva casa. Es idéntica a las fotos. Se los dije. Omar llegó justo a tiempo. Hola, familia. Estoy muy feliz de verlos. Nosotros igual, hermano. Sí, ya queríamos verte, tío. Y yo a ustedes. Pero díganme, ¿qué les parece la casa por fuera? Está muy bonita. Está muy bonita. Ya quiero verla por dentro. Entonces vamos. Aquí traigo las llaves. El agente inmobiliario que buscaste hizo un buen trabajo. Nos consiguió esta casa bien rápido. Sí. Yo le dije que ustedes necesitaban mudarse lo más rápido posible. Y dijo que buscaría algo para ustedes. Y aquí estamos en su nueva casa. Muchas gracias, Omar. En un rato más iremos al restaurante para ver cómo va todo. Claro que sí. La casa está perfecta. Me encanta. ¿Y ya escogieron sus habitaciones? Sí, mamá. Vamos a la parte de atrás para que la vean. Podemos decir que hiciste la mejor elección, tío. Sí, Lucas. Pero lo mejor de esta mudanza es que los tengo cerca. Chicos, es hora de ir al restaurante. Ahí vamos, mamá. Está muy bonito el restaurante. Sí. Tuvimos que hacer unos arreglitos, pero ya está todo terminado. ¿Y podemos venir a comer cuando queramos? Claro que sí. No los alcahuetees mucho, Omar. Se van a acostumbrar. No hay problema, Andrés. Son mis sobrinos. Yo iré a mi habitación a ordenar algunas cosas. Yo igual. Creo que todos tenemos mucho trabajo que hacer. Así que vamos. ¿Quién dará esos pasos tan fuertes? Seguro es Lucas. ¿Qué quieres, Lucas? Deja tus bromas para otro día. Le diré que deje de molestarme. Seguro se fue corriendo, como siempre. Lo iré a mi habitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuché una risa! ¡Y creí ver un payaso en esta habitación! ¡Seguro mis miedos me están traicionando! Mariela, ¿puedo dormir contigo? ¿Y ahora qué te pasa? ¿A ti no te gusta dormir conmigo? Dices que te empujo fuera de la cama. Y sigo pensando eso, pero tengo miedo y no quiero molestar a nuestros padres. ¿Se puede saber por qué tienes miedo? ¡Escuché una risa de un payaso! ¡Eso está en tu mente! No soportas ver un payaso porque le tienes pánico. Sí, tal vez es mi miedo. Por eso creí escuchar esa risa. Incluso pensé que estaba ahí, parado en mi habitación. Ya, deja de pensar en los payasos. Mejor acuéstate. Tengo mucho sueño. Está bien. ¿Te pasa algo, Fabiola? No, mamá. Cha, Fabiola. Diles a nuestros padres lo que pasó anoche. ¿Qué pasó anoche? Fabiola durmió conmigo. Yo, tenía mucho miedo. ¿Y eso por qué? Creí escuchar la risa de un payaso. Incluso llegué a pensar que estaba parado en mi habitación. Por eso sentí mucho miedo y me fui a dormir con Mariela. Debes superar ese miedo que le tienes a los payasos. No sé, Lucas, pero se me hace imposible. Seguro fue una pesadilla la que tuviste. Tu papá tiene razón. Pero si llegas a sentir miedo nuevamente, puedes buscarnos y yo me iré a dormir contigo. Gracias, mamá. Mejor olvídate de eso, hermana. ¿Te sentirás mejor? Sí, Mariela. Iremos al restaurante. ¿Quieren ir con nosotros? ¿Puedo quedarme? Claro que sí. Entonces yo también me quedo. Vayan ustedes. Nosotros cuidaremos de Mariela. Muy bien. Cualquier cosa nos llaman. Regresaremos al rato. Sí, vayan con cuidado. ¿Puedo ir afuera un rato? ¿No quieres que veamos una película? Prefiero estar un rato afuera. ¿Puedo ir? Está bien. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Ya es hora de entrar, Mariela. Yo quiero jugar otro rato más. No, ya es tarde. Está bien. Y esos globos, ¿de dónde los sacaste? Yo no había visto esos globos ahí. ¿Estás segura? Sí. Tal vez volaron de otra casa y se quedaron atrapados ahí. Tienes razón. Hay que destruirlos. Ve a abrir la puerta, Lucas. Ese seguro es tu tío. Sí, mamá. Hola, Lucas. ¿Cómo estás, tío? Pasa. Hola, hermano. Gracias por venir. No iba a perderme el cumpleaños de Mariela, y más ahora que los tengo cerca. Dentro de poco llegará con papá. ¿Y se puede saber dónde andan? Le pedí a Andrés que la llevara a dar una vuelta por la ciudad. Así podíamos preparar esta sorpresa para ella. Esa idea estuvo genial. Sí. Cuando vea todo lo que preparamos por su cumpleaños, estará feliz. Así es. Y dígame en qué puedo ayudarlos. Puedes ayudarme a poner más globos afuera. Entonces vamos. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Por eso papá te llevó a pasear, para prepararte esta sorpresa. Y sí me dieron la sorpresa, porque yo no sospechaba nada. Muchas felicidades en tu cumpleaños, sobrina. Gracias, tío. Y por estar aquí. Creo que debemos ir a comer lo que preparó mamá, porque luego hay que partir el pastel. Creo que es hora que abramos los regalos. ¿Podemos abrirlos aquí? Por supuesto. Es tu cumpleaños, así que tus deseos serán cumplidos. Deja iré por mi regalo. Está adentro. Yo igual. Puedes abrir el mío primero. ¿Qué? ¡Una tableta! Gracias, tío. De nada, sobrina. Ahora abre el regalo de Lucas. ¿Me regalaste ese libro que tanto quería? Sí. Espero que lo leas. Yo debo ir a traer mi regalo también, así que esperen un poco. ¡Ah! ¡Hola, Fabiola! ¡Ah! ¡Ah!